Edith Axegir, Safet de Yalik Kapkini, hizo confesiones sobre la escena de oler los pies. El exitoso actor Edith Axegir, que dio vida a Safet en Yalik Kapkini, habló sobre la escena del esnifado de zapatos y el masaje de pies, que estuvo a la orden del día y de la que se habló durante días. Axegir, que hizo muchas confesiones sobre la escena, explicó los detalles de la misma al canal de YouTube llamado Vivasca. Yalik Kapkini, una de las producciones más populares de la temporada que puso patas arriba los índices de audiencia, ocupó sin duda su lugar en la lista de las mejores series de la historia de la televisión turca. El público adoró la serie protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir desde el primer episodio. No solo los personajes de los actores principales, sino todos los personajes de la serie estaban a la orden del día cada semana. A medida que iban entrando distintos personajes en la serie, la tensión y la emoción aumentaban gradualmente. Especialmente hacia el final de temporada, la muerte de Fuat, la quema de los barcos por Ferit, el tiroteo de Ferit en el final, vimos episodios deliciosos. Safet, uno de los nuevos personajes de la serie, también consiguió atraer la atención de la audiencia. Fuimos testigos de sus extraños fetiches. Especialmente fue muy comentada la escena en la que olía los zapatos de Suna y le masajeaba los pies en la noche de bodas, cuando se casó con ella. Nadie habría pensado que Safet tenía un fetiche por los pies. Edith Axegir, que dio vida a Safet, protagonista de la escena que se convirtió en agenda en las redes sociales, explicó lo que sintió cuando la leyó por primera vez y los detalles de la escena. Edith Axegir, que se unió al canal de YouTube Vivasca, declaró que cuando llegó la escena por primera vez, se sintió inquieto y dijo, ¿qué pasará?, ¿cómo lo haremos? Axegir afirmó que su coprotagonista Beril Pozam le consoló, la comunicación que establecimos con ella allí, ese consuelo se reflejó en el escenario. Luego el maestro Alptekin, gracias a él, fue en una buena dirección. El escenario era bueno. Es muy inquietante. Por ejemplo, no me atreví a verlo cuando lo emitieron. Es decir, no me atreví al principio porque no sabía lo que me iba a encontrar. Axegir dijo, no quería darme asco. En general, los comentarios son buenos. Eres muy molesto, malo, desagradable, pero como actor, lo haces bien, añadió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!